Continuamos analizando para todos ustedes a través de nuestra red de noticias. Esto es Noticias Generación News. Bueno, en noticias que se están dando durante el día de hoy, hemos hablado de lo que ha estado pasando en Chicago, la noticia que se inventaron en Chicago. Hemos hablado del barco que va para Venezuela, que sale desde Puerto Rico. Hemos hablado también de varias otras cosas que están pasando en el béisbol y en Nicaragua y todo esto. Pero mire, Carlos, en Estados Unidos, no sé si has notado que el tema de la declaración de emergencia ha bajado. Como que duró dos días, Carlos. Te lo digo porque no he visto la demanda en los tribunales ni nada de eso. Como que, ok, ya, bajó. Hay 16 estados que están demandando, pero donde se está demandando es en el distrito de Los Ángeles. Así que aquí en el que no vamos a ver eso en la prensa. Ok, o sea que aquí, aquí no necesariamente se va a ver eso. No. Ahora bien, acá lo que tiene que darse es una investigación. Y hay, desde el presidente Trump, en los diferentes comités de la Cámara, eso sí que va a tener noticias. El informe de Mueller, que es interesante, porque fue un informe de un fiscal especial. El fiscal especial entrega el informe al secretario de justicia. Y el secretario de justicia decide si lo publica parcialmente, totalmente, o no lo publica. Ok. Así que para lo que tenemos que estar preparando, es para lo que yo creo que va a pasar. de que no lo va a publicar en su totalidad. Así que sí, tenemos un tiempo. Eso, como que estás quejando una noticia que como que ya se fue. Sí, esa es. Y incluso hay otra noticia, hay otra noticia que ha salido como que tampoco le han dado mucho color, mucho color. Y es que... Y es que... ¿Te acuerdas el joven? El joven de la gorra de Donald Trump y el caso del indio. De la escuela, de la escuela. Sí. Demandó al Washington Post. 250 millones de dólares. La pregunta que yo hago, Carlos, Carlos, ¿verdad? Con la experiencia de cómo se llevan litigios legales grandes, porque yo he estado en litigios legales pequeños, pero me imagino que tú en algún momento has tenido que por lo menos ver cómo se mueven litigios legales grandes y con tu experiencia, cuando una persona demanda a un medio como el Washington Post, sabe que lo que le viene para atrás es una barricada de abogados de los mejores. Entonces, ¿este muchachito o los papás de este muchachito tendrán los abogados como para ganar ese caso? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué puedes estar tan seguro? Estos casos se llevan inconsciencia en sí, esas palabras, tú no pagas un centavo y cuando ganemos el caso, la mitad de esto es lo que te toca a ti, te toca a ti. Claro, pero lo que yo te digo es que esto no es... Perdonando la expresión, pero esto no es un caso como para que lo lleve el abogado local que va a la corte a pelear los tickets de tránsito. De acuerdo. Es que así es que se toque esta gente, está en Washington, y así es que llevan los casos. O sea, que este hombre tiene que tener algún grupo de abogados grande que... Ok. inmenso, yo te aseguro que de alguna manera hubo que los republicanos se lo consiguieron. Y mira cuál va a ser el argumento. El Washington Post, por tener allí la Cámara y los periodistas, lo que hizo fue incitar a un menor de edad a quedarse allí porque no se sentía de que podía irse del lugar mientras lo estaba revelado. Pero mira, 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 mira lo que dice aquí. Dice, dice, el joven demandó al Washington Post por difamación y dice, en su demanda por acusaciones falsas y difamatorias, Nicolás, Nicolás Sadman, de 16 años, pide 250 millones de dólares al rotativo capitalino por acusarlo falsamente de racismo y de instigar al enfrentamiento, según publicó el diario. Oye, Carlos, el diario se tiró al medio a eso. O sea, el diario se tiró al medio. ¿Cuáles son las dos causas? Dice aquí, es difamación, acusaciones falsas y difamatorias. Dice que lo acusó falsamente de racismo y de instigar al enfrentamiento. De hecho... Hay esto. Hay instigar a un niño de 16 años al enfrentamiento con un viejo. Ahí es donde yo llevaría el caso. Sí, pero él está, ellos están, el muchacho, cuando, recordamos, cuando vimos el video, el muchacho, mientras el indio tocaba la bandereta o el tambor, el muchacho estaba tranquilo, quieto. Ahí, quieto. Pero, el muchacho tenía una gorra de Trump puesta y el muchacho estaba parado ahí escuchándolo y mirándolo fijamente. El periódico interpretó que él estaba instigando al enfrentamiento cuando el muchacho estaba quieto y cuando le dice racismo y cuando le dice racismo será porque él tenía una gorra de Trump. porque el muchacho porque el muchacho era un mexicano. El periódico va a tener que decir, ok, porque, ¿cómo tú llegaste a la conclusión de que él estaba haciendo un acto de racismo y que estaba instigando el enfrentamiento? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Así, el periódico va a tener que contestar eso. Claro, son los casos los cuales se desfranza, para que no se vengan a todos. Cuando, cuando tú dices transar, porque, Carlos, de 250 millones, de 250 millones, ¿tú puedes bajar a cuánto? Todo depende de lo que te diga tu abogado. Nosotros creemos que le podemos sacar 40 millones tú vas a 40, 80, porque la mitad se ha dejado abogado. ¿Ves? Ok. Pero como quiera que sea, sus millones largos, la familia se va a llevar. Yo espero que sí. Ok. Bueno, vamos a ver ahí, este, el caso fue bastante, bastante fuerte. Bueno, Carlos, aprovecho ahí para tocar un tema que lo uno a este. No sé si te has dado cuenta que se está dando un nuevo ambiente antisemita en el mundo. Invento. De hecho, fíjate cómo la opinión pública ha caído grandemente contra los chalecos amarillos por el hecho de que unos chalecos amarillos destruyeron el negocio de un influyente judío en Francia porque él dijo que la protesta de los chalecos amarillos se había salido de su tono, de su ideal original. Le destruyeron el negocio y después de eso parece que la gente se molestó. Lo, en Francia se ha levantado un movimiento grandísimo en contra de los judíos, profanaron 80 tumbas judías y ayer hubo una protesta tan grande que hasta los musulmanes se unieron con los judíos para protestar en contra de los antisemitas. Carlos, quiero tu opinión en eso pero al mismo tiempo antes de para entender bien el término ¿qué significa ser antisemita? mira hay dos hitos modernos en la historia de el siglo XVI uno fue el movimiento de Hitler deliberado de los judíos hallacándole que ellos fueron los responsables de que Alemania perdiera la guerra aunque ponte de los mejores soldados en la primera guerra campos y de los mejores generales eran judíos pero ese es número uno número dos en Alemania se está desarrollando y en toda Europa un movimiento nacionalista el nacionalismo acaba siendo vamos a ver degenera de un movimiento de clase de gente pobre o de gente media de ingresos médicos también de ingresos altos mucho nacionalista de Estados Unidos así que y el otro es lo que sucede con la fundación de Israel como una república entonces eso genera otra vez otra ola de antisemitismo y cuando tú vienes a ver la manera que se generó el Estado de Israel y sus primeros líderes fueron terroristas y ahí es que es donde viene la fuerza inmensa del Mossad el grupo de claro el equivalente al FBI pero algunos dicen que voy a hacer una comparación un poco extraña verdad pero me hago responsable de mis palabras que que los israelitas los judíos son como los como los grupos LGBT que todos los que los pasan se lo adjudican a crímen de odio podría ser eso cierto también ellos se han aprovechado de de del pecado que es el antisemitismo para hacer sus cosas son inseparables cuando tú le robas a una persona que da la casualidad que es judío si tú no sabes que es judío no te puedes clasificar como crimen de odio si tú sabes que es judío te puedes clasificar como crimen de odio si que eso es lo que le pasó a los chalecos amarillos claro el primero le dieron le rompieron el negocio porque le querían romper el negocio pero esta semana aparecieron las 80 tumbas profanadas y hasta emmanuel macrón fue al cementerio y con eso nada más carlos los chalecos amarillos están perdiendo la batalla definitivamente así es bueno yo vi la noticia si no vi que era producto de los chalecos amarillos si lo lo están mezclando porque todo da la casualidad que se genera cuando este hombre judío que parece que es un escritor de prensa pues dijo que los chalecos amarillos habían perdido su norte en sus protestas y que y entonces le rompieron el negocio y de ahí después de eso una cosa ató la otra posiblemente como no tiene ni que ver con los chalecos amarillos pero ahora le están echando la culpa a los chalecos amarillos es un país profundamente antisenlitario profundamente tan antisenlita como era Alemania lo que pasa que el gobierno que hubo en Francia durante la guerra un gobierno que era fascista porque estaba puesto allí por Isla que era de un viejo general de la primera guerra mundial general que la gente lo quería y lo respetaba y él pudo más o menos evitar la destrucción completa de la comunidad mundial pero sin petán la hubieran destruido por completo así es bueno vamos a ver carlos ahora sí que ya llegamos a la parte final gracias por el análisis como siempre como siempre y siempre con la esperanza de que no hay por la sangre en la guerra sí igual me uno a tus palabras pero se me ocurre una cosa tú sabes que el presidente de Estados Unidos le dijo a los generales que se unieran que se unieran y se vinieran para este lado sí una cosa que la oposición pudiera hacer la juventud de la oposición no bajo la dirección de Guaidó que Guaidó es un hombre serio empezar igual que hay cuadros de honor hay cuadros de deshonrar y arriba deshonra el uniforme y abajo las listas nunca poner más de 10 porque uno entonces más de 10 uno ni se molesta en leer en cada lugar diferente con una lista nueva diferente oye eso tendría un efecto inicialmente añadiría añadiría posiblemente a la división que hay pero tal vez generaría algo no sé no sé hay que tener cuidado con estas cosas hay que tener cuidado como tú dices no la doy como recomendación la doy como una locura claro pero quién sabe quién sabe quién sabe así es bueno carlos gracias de verdad y siempre estamos claros de que no ahora porque ahora el tema está de moda sino desde hace mucho tiempo siempre has tenido un interés por tu patria Venezuela así que gracias carlos gracias por por tu análisis por tus recomendaciones claro que sí ahí estaba carlos chardón con nosotros en vivo a través de noticias generación gracias gracias